con uno ya está lista la maestra Alejandra Cuyen, analista política, la maestra que está viendo como en chino todo lo que pasa con los independientes. ¿Qué hubo maestra? ¿Cómo estás? Bienvenida Alejandra. Qué gusto verte mi querido Pepe. Mira, hoy el Instituto Nacional Electoral terminó ya tarde, por ahí de las seis y pico de la tarde, modificó las reglas, de alguna manera las reglas, parte de las reglas, para los aspirantes independientes a una candidatura a puestos de elección popular. Para todos, ¿eh? Los que buscan la presidencia, los que buscan una senaduría, los que buscan una curul en la Cámara de Diputados. Concede el INE una semana más de plazo para la recolección de firmas de apoyo. No son votos, ¿eh? Son firmas de apoyo. También les permite recolectar esos apoyos en papel, en algo así como doscientos cincuenta y tantos municipios, con altos índices de marginación, donde no funciona bien la internet y la telefonía celular. Y finalmente, el Instituto Electoral va a actualizar desde mañana la aplicación móvil tan criticada para justamente capturar la recolección de adiciones, de la cual varios independientes, partidos políticos, la opinión pública, comentógras, etcétera, han denunciado errores y horrores en el funcionamiento. Con uno, Agustín Velasco, informa. El Instituto Nacional Electoral determinó que los aspirantes a una candidatura independiente tendrán siete días naturales más para recabar los apoyos ciudadanos. Bajo una premisa, asumir que sus auxiliares y los mismos aspirantes han tenido que pasar por una curva de aprendizaje para un adecuado uso y comprensión del aplicativo móvil. Con esta modificación, las nuevas fechas para recabar las firmas y obtener las candidaturas quedan de la siguiente manera. 17 de diciembre para una diputación, 21 de enero de 2018 para el Senado y 19 de febrero para las candidaturas presidenciales. Y este proyecto de acuerdo tiene el propósito de responder a ellas que en su derecho han presentado aspirantes a candidaturas independientes. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE también estableció que los aspirantes sin partido podrán recabar apoyos en papel en los 283 municipios considerados como de alta marginalidad. Los propios lineamientos han establecido una excepción y esa es en aquellos lugares que tienen problemas severos de conectividad. No hay forma de hacer uso de la aplicación, pues es un hecho que se pueden obtener los apoyos correspondientes a través del método tradicional. Hasta ahora los aspirantes sólo podrían solicitar firmas en papel mediante solicitud ante el INE. En esos municipios que cumplen con estas características objetivas, el recurrir a la vía tradicional del papel, es decir, del formato impreso que debe ser llenado a mano y de la fotocopia de la credencial para votar. Y la última medida es la liberación este jueves de una segunda versión de la aplicación para reunir el apoyo y que promete agilizar el procedimiento. La actualización de la aplicación nos va a llevar a que sea después de la primera fotografía cuando podamos abrir manualmente la captura de los datos que se requieran para concretar el procedimiento. Adicionalmente aprobaron ampliar la campaña informativa en medios de comunicación para que los ciudadanos sepan cómo dar el apoyo a los independientes y en la que se hace énfasis de la protección de datos personales. Vale la pena que tengamos muy claro, el dar el apoyo a un aspirante a una candidatura independiente no significa darle el voto el día de la jornada electoral, significa apoyarle para efectos de poder obtener la candidatura. La autoridad electoral también tendrá una semana más para realizar la verificación de las firmas. Con uno, Agustín Velasco. Nosotros hablamos en corto justamente con Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Todo esto es resultado de la presión que ejercieron los aspirantes a una candidatura presidencial en general o los aspirantes a senadores y a diputados federales? ¿Obedece todo esto a una presión de la sociedad? ¿El INE quiere quitarse el rostro del villano de esta película, el villano de este drama, como ha sido señalado, lo cual no hace sino debilitar el proceso? Mira, yo creo, Pepe, que el INE siempre se ha asumido en su tarea, en su función y en este tema en específico como un facilitador. Lo que queremos es que existan las mejores condiciones y no obviar el tema de la seguridad de los datos personales, por un lado, pero sobre todo permitiendo que la propia tecnología auxilie a los propios aspirantes. Mira, el que hoy sepamos que hay un aspirante que ya cumplió con los datos, como te mencionaba, es gracias a que hiciste este aplicativo. De otra manera, los aspirantes caminaban a ciegas, recopilaban en papel, pero no sabían cuántos de esos apoyos eran válidos, cuántos eran de credenciales ciertas, cuál, digamos, qué porcentaje de distribución territorial tenían en la captación de los apoyos y demás. Hoy, esto es una herramienta que también busca facilitar. Y nosotros lo que hemos asumido es precisamente, dado que se ha planteado una problemática, facilitemos las cosas para que al final, quien aparezca en la boleta y quien no, lo sea, no por una causa atribuida al Instituto Nacional Electoral, sino más bien porque los ciudadanos, con su apoyo, con el fordamiento de su apoyo, o con la negativa de su apoyo, son los que van a decidir quiénes serán los candidatos independientes y que de eso se trata este procedimiento. Finalmente, son los ciudadanos los que van a determinar, insisto, quiénes serán los candidatos independientes y que podrán competir por el voto popular en las próximas elecciones. Mira, según el corte de esta noche, el corte informativo que nos comentó el propio Lorenzo Córdoba, la más adelantada de los aspirantes a una candidatura presidencial a estas horas es Margarita Zavala, lleva recabados más de 90 mil apoyos. El Bronco, el gobernador del estado de Nuevo León, lleva 83 mil. Marichuy, la candidata zapatista, que representa las comunidades indígenas, las 68 comunidades indígenas, o eso pretende, lleva por ahí de 25 mil. Armando Ríos Piter, senador con licencia de Guerrero, pasa de los 20 mil. Pedro Ferriz de Con, colega de los medios, lleva unas 16 mil y pico de aportaciones. Para senadores, el que va apunteando es Pedro Kumamoto de Jalisco, sobresale. Los demás, no voy a entrar, son muchísimos, son, en total son 55 aspirantes independientes a la senaduría. Y en la cuestión de diputaciones, hay 184 ciudadanos que quieren ser candidatos. Hay uno que ya cumplió en un distrito, pero son 300 distritos. En Nuevo León, que ya cumplió con el número de firmas. Claro que son muchas menos las firmas que requieren. Sí, él requería 5 mil X y tiene 6 mil X, ¿no? Mira, yo creo que lo primero que hay que destacar es, efectivamente, yo creo que los independientes están topando con que no es tan fácil recabar las firmas, sobre todo por el tema del IFE, de la, perdón, de la credencial del INE. Antes le llamábamos IFE. IFE, sí, en tu tiempo. De reflejo. En el mío es INE. Ah, perdón. No, pero con el tema de la credencial, a la gente le intimida mucho. Obviamente, las experiencias pasadas de malos usos con las credenciales, pues, no hacen que todo el mundo esté dispuesto a prestar la suya. Pero la segunda es, y ahí Lorenzo Córdoba, pues, podrá decir que modificó las reglas y que son muy receptivos, pero la verdad es que ha sido paupérrimo el rol del INE para promover y facilitar y generar información para la población sobre lo que implica este proceso. O sea, este elemento tan sencillo de que una firma no implica el apoyo al candidato, ni un voto, sino es nada más para que el individuo pueda ser candidato. Cumplir el requisito que exige la ley electoral. Para nosotros que vemos esto todos los días. Claro. Pues es evidente. Pero ya sabían los independientes, Alejandra, ya sabían en la que se metían. Pues sí, pero también hay este lado donde la autoridad electoral podía haber hecho un esfuerzo dado que es la primera vez que tenemos candidatos independientes. porque no habíamos tenido antes, porque la ley ni siquiera lo permitía. Entonces, en aras de enderezar esta figura, de empujarla. Se están quejando, 866 mil y pico de votos es el uno por ciento del listado nominal. 866 mil. 593, para ser precisos. Precisos. Bueno, es el uno por ciento del padrón que llegó un momento que se cerró, pues, para iniciar el año electoral. Sí, sí. Bueno, sabes tú, por ejemplo, que países como Estados Unidos requieren para que un independiente figure en la lista el dos por ciento. y ahí el listado nominal es mucho más grande. Sí, estás hablando de que no sé cuántos electores hay en Estados Unidos, pero fácilmente hay 100 millones o 50 millones. Ellos están asustados porque es el principio del proceso. Ya dijeron que como la app no había funcionado, pidieron su otra semana, querían otra semana, ya se les dio la otra semana. Ahora el tema es que tengan la capacidad para realmente tener un despliegue a nivel nacional y poder generar las firmas. No es evidente, yo creo que de todos los candidatos que tenemos, Margarita muy probablemente lo logre porque tiene una estructura mucho más grande para operar, que lo que están viendo es que se necesita estructura. Este discurso de Armando Ríos Piter, pues, que es bien bonito, el a mí que me den poquito y cada ciudadano me va a ayudar y con ese poquito de cada uno voy a sacar mi campaña. Si levantar las firmas es tan complicado como es, imagínate generar una campaña, tener presencia en todo el país y lograr que realmente te conozcan. No es enchílame otra gorda. Así es, así es. A contender por un cargo de elección popular ya no digas presidencia de la república. Eso queda claro. Se necesita una estructura. Y esta es una elección para la democracia nacional, es una elección para todos y no solamente para aquellos que dicen no, lo que pasa es que los partidos, la partidocracia institucional nos quiere sacar de la jugada, nos quiere sacudir, se quiere sacudir de nosotros. Yo creo que no hay tanto de razón en eso, aunque no dudo que hay intenciones de hacerlo, pero no es evidente esto. Yo creo que son reglas que estaban establecidas y que sabían a lo que se metían. Yo creo que los mismos partidos saben, o sea, no necesitan salir a ejercer un bloqueo explícito. Pero hay mucho de drama, ¿eh? Por eso, los partidos no necesitan bloquear explícitamente porque las condiciones, per se, son suficientemente complejas para que ellos tengan que atravesar un camino muy complicado. Pero lo contrario que sería, dejar entrar a todos los que quepan por la puerta y volver esto una jarana, cachonda, un carnaval, un festival de la democracia. Yo te insisto, creo que el INE sí podría hacer un esfuerzo, sobre todo en la parte de información. La gente no sabe lo que implica darle su credencial de elector a un candidato independiente. Y la gente tiene mucha desconfianza. De que sus datos vayan a ser utilizados de manera perversa. Los partidos saben por qué la estructura es importante y por qué es necesaria y saben que a la hora de una contienda uno a uno, el partido trae una ventaja enorme contra cualquier independiente que no tiene estructura. Maestra Cuyen, muchas gracias por tu colaboración y tu análisis. Qué gusto. Bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!